No es como entre las luces y los pocos, lo que están con reclamos comerciales, lo repudian como virus contagioso, pero vuelve a perderse por los mares. Lo echan con rumores impugados, no lo olvidan como viejo a los nascidos, de lluvias a que juegas con descaro, vuelve a levantarse hacia los ríos. Pero no olvides, no tensiones, lo que siempre te ha hecho vivir. No olvides, no tensiones, lo que llevas muy dentro de ti, porque no puedes amar, Puro canto de aquí, no puedes. 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 Lo viste con diseños de mago al día, lo encierra con discursos más soletes, desde la tabú a quien nos caja. Pero no olvides, no creiones, lo que siempre te ha hecho vivir. No olvides, no creiones, lo que llevas tú dentro de ti. Porque no volentá on tú, no control de ti. No olvides, no olvides, no olvides, no olvides. No corrientes, no chingos, no olvides. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!